Este miércoles se dio inicio el pago de los usuarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pension 65, cuyo apellido empieza con las letras A, B y C, y así sucesivamente hasta el 10 de marzo. Elmer Lozano Marín, coordinador del programa y del área ULE de la Comuna Iarinense, manifestó que se ha incrementado el número de usuarios, siendo en la actualidad 2.812, gracias al esfuerzo de la alcaldesa Berta Barbarán, para que más adultos mayores obtengan el apoyo económico del Estado. Hay un incremento de 82 usuarios, que ya suman un total de 2.812 usuarios a la fecha, que es mucho, mucho la verdad, gracias al esfuerzo que viene haciendo nuestra alcaldesa Berta Barbarán Busto. Sigue beneficiando a muchos adultos mayores que buscan este apoyo económico que otorga el Estado. Como cada mes, la municipalidad se preocupa de brindarles las sillas y carpas para protegerlos de las inclemencias del clima, pero también ha logrado, gracias a las gestiones pertinentes, la donación por parte de la direza de soluciones oftálmicas para el ojo seco, es decir, lágrimas naturales que serán entregadas a cada adulto mayor beneficiario de la pensión 65, al momento de acudir a cobrar su bono. Y en esta oportunidad quiero también agradecer a la direza, que a través de ellos, con la gestión de la pensión 65, la central y la municipalidad distrital de Llinacoche, a través de nuestra alcaldesa, la señorita Berta Barbarán, se ha logrado conseguir que nos puedan donar estas gotitas, que son unas gotas humidificantes, lágrimas artificiales, que sirven exclusivamente para evitar que la resequedad de los ojos, sabemos que las personas adultos mayores, los ojos ya no tienen la misma lubricación, la misma modificación, entonces ellos sufren bastante para poder ver, para poder abrir sus ojos, y en especial acá también en la zona que tenemos nosotros con bastante polvadera, se resecan bastante los ojos y en los ancianitos es más fácil que se reseque los ojos, entonces a través de esta donación que nos está haciendo la direza, estamos entregándole a los adultos mayores, para que puedan utilizarlo directamente en sus ojos, sin algún efecto adverso y ninguna contraindicación en ellos. Decirles a los adultos mayores, como ya se les viene recalcando in situ, que esto de acá solamente es para los ojos resecos, no es el tratamiento para una enfermedad específica, no es el tratamiento para los cataratas, glaucoma, no, solamente para la resequedad de los ojos, nosotros sabemos que ellos muchas veces cocinan con leña, entonces el humo hace que se reseque el ojo, para esos casos se utilizan. Los adultos deben acudir en compañía de una persona, su DNI, y el carnet de vacunación de la COVID-19 que indique las tres dosis.